Hola, mi nombre es Paula Rynoso, tengo 15 años, soy de Lima, Perú, sé bailar y actuar y me encantaría formar parte de la serie. Mis perfiles son estos. Y voy a bailar en la escena a ver si pueden. Y voy a bailar en la escena a ver si pueden. Vamos a bailar, vamos juntos a cantar, a ver si puede, a ver si no con más, a ver qué pasa, a ver qué sientes, si se animará, a ver si puede. A ver si no con más, a ver qué pasa, a ver qué sientes, si se animará, a ver si puede. Vamos a bailar, vamos juntos a cantar, a ver si puede, a ver si no con más, a ver qué pasa, a ver qué sientes, si se animará, a ver si puede. Vamos juntos a cantar, a ver si puede. Vamos juntos a cantar, a ver qué pasa, a ver qué sientes, si se animará, a ver si puede. Vamos juntos a cantar, a ver si puede. Vamos juntos a cantar. Vamos juntos a cantar.